Hola, buenas tardes. Soy la doctora Andra Gutiérrez García. El día de hoy presentaremos el tema de osteomielitis. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. Nuestro profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Descrito inicialmente por Nelaton en 1844 y posteriormente en 1852 por el médico investigador Edward Peer, consiste en un proceso infeccioso e inflamatorio del hueso donde se ve afectada la corteza, el periósteo y la porción medular ósea. Este es causado por bacterias formadoras de pus, micobacterias o inclusive por hongos y desencadena en la necrosis de destrucción del tejido ósea. Se habla de una osteomielitis al proceso infeccioso que inicia dos semanas posteriores al inicio de la sintomatología. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en los países con altos ingresos económicos, la osteomielitis aguda ocurre en aproximadamente 8 de cada 100.000 niños por año. La osteomielitis se considera una enfermedad con una alta tasa de secuelas, en especial en países de bajos recursos económicos, en los cuales los pacientes pueden llegar a desarrollar una enfermedad avanzada, crónica y asociada a complicaciones clínicas importantes, en algunos casos evolucionar hasta la muerte del paciente. En la osteomielitis aguda generalmente se ven afectadas las metáfisis de huesos largos con predominio especial del fémur en un 30%, la tibia en un 22% y el número en un 12%. La mayoría de estos casos son unifocales, mientras las infecciones multifocales se observan más frecuentemente en los recién nacidos. De forma general existe una mayor predilección para el sexo masculino, tanto en población pediátrica como en población adulta, y en los adultos se encuentra mayormente asociado a factores de riesgo como traumatismos, con una alta probabilidad de infección, siendo esta la causa más común, con tasas de infección en fracturas abiertas de huesos largos que oscilan entre el 4% hasta el 64%, mientras que tasas de recurrencia después de una infección ósea se han reportado únicamente del 20% al 30%. Tenemos la clasificación descrita por Louis Waldewell, en donde categorizan la osteomielitis de acuerdo al tiempo de evolución en tres estadios. En ella se describe la osteomielitis aguda, cuyo origen suele ser una infección bacteriana de inicio de aparición de los síntomas a los 14 días. Puede desarrollarse después de una bacteremia principalmente en niños y en pacientes ancianos, y su detección temprana es crucial dado que el retraso en el diagnóstico de solo cuatro días es un factor de riesgo para las secuelas a largo plazo. La osteomielitis subaguda, no siempre categorizada en todas las clasificaciones por la ambigüedad de los síntomas, va desde las dos semanas a los tres meses de la sintomatología. Y por último tenemos la osteomielitis crónica, generalmente secundaria a trauma o cirugía, en donde ocurre necrosis del hueso y isquemia de los tejidos blandos contiguos, comprometiendo la circulación medular y del periódico. Su sintomatología presentada inicia después de la tercera semana y persiste por más de tres meses. Puede presentarse como una enfermedad recurrente o intermitente con periodos de inactividad y una duración variable. CIRNI y MADER en 2003 publicaron una nueva clasificación promoviendo un sistema de categorización que provea un sistema guía para el uso de terapia conjunta y una base para la comparación del tratamiento de institución a institución, tomando en cuenta más que el tiempo de evolución, la anatomía involucrada y el estado fisiológico de los pacientes. Tomando en cuenta todo esto, su localización ósea se puede dividir en el medular superficial y su distribución pudiendo ser localizada o difusa, según mostrado en métodos de imagen o bajo visualización directa. Existen ciertos factores predisponentes los cuales hacen a la persona más propensa al desarrollo de osteomielitis. Estos factores los podemos dividir en dos grandes grupos, los sistémicos y los locales. Entre los factores de riesgo locales tenemos los traumatismos, alguna hipoperfusión en el área donde ocurre obviamente este tipo de lesión, como puede ser alguna arteriopatía oclusiva, éstasis venosa, linfedema crónico, arteritis, fibrosis, cicatrización severa de alguna cirugía previa, colocación de implantes quirúrgicos y neuropatía. Entre los factores de riesgo sistémicos podemos encontrar el uso de nicotina. Este es el factor de riesgo más importante para la adquisición de una enfermedad por el inmunocompromiso crónico de los pacientes. La obesidad, la desnutrición, diabetes mellitus, artritis reumatoide, úlceras por presión, alergias contra los componentes del implante, el grado de inmunidad del paciente, la edad, uso de drogas intravenosas, hipoxia crónica, alcoholismo, procesos cancerosos, falla renal y falla hepática. De acuerdo a la localización del sitio de lesión, se realiza la subdivisión en cuatro estadios. El estadio 1 o estadio medular se presenta cuando la infección se disemina y se necrosa sólo el contenido medular y el endócio, comúnmente por una osteomitis hematógena. El estadio 2 o estadio superficial existe una contaminación microbiana de sectores adyacentes que infecta las superficies expuestas de hueso o presenta una inversión del periósio a partir de una infección contigo. El estadio 3 o localizado se origina a partir de una agresión traumática o hiatrogénica que conduce a la aparición de secuestros óseos bien delimitados que pueden extraerse sin comprometer la estabilidad del hueso. Y por último un estadio 4 difuso que además de lesionar a un hueso compromete las superficies articulares contiguas. Es una infección por la totalidad o la mayor parte de los tejidos óseos. En esta el hueso es inestable por infección y un amplio desbridamiento es necesario para su tratamiento. De acuerdo a la clasificación tomando en cuenta tanto los factores de riesgo, las condiciones del paciente y el estado anatómico en el que podemos encontrar la afectación, la osteomoritis se clasifica del número 4 según los estadios previamente descritos y de la A a la C dependiendo de los factores de riesgo encontrados. Tomando en cuenta como su clasificación la presencia o ausencia de compromiso sistémico del paciente o inmunosupresión. Por otra parte nuevamente los autores Lou y Waldoble en 1970 crean una clasificación de acuerdo a las vías diferentes de diseminación que se pueden encontrar para presentar una infección ósea. La diseminación hemática la cual principalmente se distribuye por vía arterial se inicia presentando alguna infección en otra parte del organismo que migra a través de los vasos sanguíneos al sitio inicial de la osteomoritis. Tenemos la inoculación externa esta frecuentemente presentada por alguna fractura expuesta en donde el inóculo atraviesa directamente las barreras cutáneas y de tejidos blandos por algún traumatismo directo. Pues siendo así la siembra directa de bacterias en el hueso como resultado de fracturas abiertas, inserción de implantes metálicos, prótesis articulares, mordeduras de manos o animales e incluso heridas por punción. Por último tenemos la vía de diseminación por contiguidad en la cual existe una infección en huesos que limitan cavidades naturales, puede ser sinusitis, mastoiditis, etcétera, en donde la infección migra al tejido conjunto o contiguo, puede ser diáfisis del hueso, metáfisis, epífisis e incluso la articulación del mismo. La fisiopatología de esta enfermedad va a depender directamente de la vía de diseminación por la cual se dio. Iniciando con la osteomelitis hematógena, tenemos que este tipo de osteomelitis se caracteriza porque los agentes causales de la misma se acumulan en una cavidad medular ósea, formando así un foco infeccioso. En los huesos largos, la región que está más predispuesta a la infección es la metáfisis porque tiene un flujo sanguíneo lento en los loops vasculares. La metáfisis también es propensa a la infección porque existe una discontinuidad en el revestimiento endotelial de las paredes de los vasos metafisarios cercanos a las placas epifisarias, ocasionando el depósito de microbios y establecimientos de una infección. Los espacios en los vasos metafisarios permiten que las bacterias se escapen del torrente sanguíneo a la cavidad medular. En los huesos planos, las regiones equivalentes donde las infecciones tienden a originarse son las onines cartilaginosas óseas. En la osteomelitis hematógena, los agentes causales ingresan a través de una vía de entrada remota para posteriormente disaminarse por la vía sanguínea y pues eventualmente producir la patología. Este tipo de afectación con mucha más frecuencia involucra a poblaciones pediátricas. Debido a todo este mecanismo, pues se crea una respuesta inflamatoria la cual va a conllevar a un aumento de la presión intramedular que ocasiona un proceso infeccioso que rompe la cortical ósea y así el periósteo. Esto obviamente produce un decremento de aporte sanguíneo del periósteo y a su vez una necrosis ósea. Los fragmentos de hueso necrosado se separan creando secuestros óseos en el sitio de lesión, los cuales pueden contener pus o restos de microorganismos infecciosos. Posterior o conjuntamente inicia la formación de nuevo tejido óseo sobre el periósteo, creando un involucro de tejido que puede rodear parcialmente al secuestro y continuar con su drenaje. La columna vertebral es también un sitio frecuente infección evidenciado por esta vía de diseminación, ya que cuenta con una red ampliamente organizada y vascularizada, el plexo de Batson, que otorga irrigación a toda su extensión. En cualquier tipo de osteomielitis, más comúnmente por diseminación hematógena, con la progresión de un estado crónico, la necrosis isquémica del hueso produce la separación de los fragmentos no vascularizados y a esto se le conoce como secuestro óseo, el cual puede acompañarse o no de la formación de un absceso agudo, con capacidad de migración por continuidad o de la misma manera por bihematógena. Existe una extensión al tejido superióstico con una formación de tejido óseo nuevo alrededor de él, que posteriormente llevará a crear un trayecto sinusal. Las infecciones que se originan en tejidos blandos y articulaciones pueden propagarse de manera contigua al hueso. Esto ocurre a menudo en el contexto de pacientes con insuficiencia vascular o pacientes con diabetes mellitus o enfermedad vascular periférica, en los cuales hay una respuesta inmune disminuida secundaria a la mala perfusión de la región infectada. En estos pacientes las extremidades inferiores son las más afectadas ya que existe neuropatía periférica asociada, lo que predispone a microtaumas repetitivos. En caso de pacientes con diagnóstico previo de diabetes deben realizar consideraciones especiales. Las infecciones del pie diabético están definidas por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, como la presencia de inflamación, ya sea enrojecimiento, calor, hinchazón o induración, en cualquier herida del pie que pueda ocurrir debido a la propagación de diversos patógenos a un sitio de la herida, como una ulcera en el pie. Se ha demostrado que la osteomelitis ocurre en el 20 al 29% de las infecciones por pie diabético y puede conllevar a múltiples complicaciones, incluida la amputación de una extremidad en gran parte de los casos. Debido a que es un proceso infeccioso, los factores microbianos juegan un papel importante para la fisiopatología de la enfermedad. El Staphylococcusaurus representa uno de los principales agentes causales responsables de osteomelitis. Este microorganismo cuenta con adhesinas que le permiten adherirse al tejido óseo y a los componentes de la matriz ósea. La expresión de moléculas de adhesión de unión al colágeno, fibrinógeno y aparina, incluyendo los componentes de reconocimiento superficiales y las moléculas adhesivas, permite también la unión de patógeno al cartílogo. Los microorganismos evitan los mecanismos defensivos del sistema inmunitario del huésped y de los antibióticos a través de una multiplicidad de mecanismos, que incluyen sobrevivir a un estado latente dentro de los osteoblastos, esto por el bloqueo de la inhibición de proteólisis en estructuras musculares y mediante elevación de la acción del sistema inmune con la presencia de una red lacuno canalicular de osteocitos, desarrollar una capa de biofilm protectora y adquiriendo una tasa metabólica muy lenta. Las proteínas vinculantes de fibronectina de superficie celular A y B interactúan con los desencadenantes de fibronectina, internalizándose por la vía de la integrina expresada en los osteoblastos. Los macrófagos caballo de troya con enriquecimiento de las pequeñas colonias variantes pueden facilitar la diseminación bacterial a través del cuerpo mediante las terminaciones de diferenciación de los osteoblastos a osteocitos. Mencionado anteriormente, una de las características principales de estos microorganismos es la presencia de un biofilm. Esta es una comunidad caracterizada por células que se adhieren al sustrato, interfaz o entre ellas, incrustadas en una matriz de sustancia polimérica extracelular, mostrando un fenotipo alterado en términos de crecimiento, expresión genética y producción proteica. Existe una comunicación entre ellas a través de componentes similares a hormonas, detección de colum, actuando así como una barrera de difusión para disminuir la penetración de agentes y nutrientes antimicrobianos. Durante la infección aguda, los fagocitos intentan contener microorganismos invasores y en el proceso generan radicales libres tóxicos y enzimas proteolíticas, que pueden producir lisis de los tejidos circundantes. El pus resultante de la respuesta inflamatoria se extiende a los canales vasculares, elevando la presión intraósea y afectando el flujo sanguíneo, creando así necrosis ósea, los secuestros y los simbólicos. Tomando en cuenta los agentes causales aislados en los diferentes tipos de osteomielitis, se concluye que una diseminación hematógena más comúnmente nos dará una infección monomicrobiana, en comparación a la inoculación directa, en donde por el tipo de afectación traumática o externa, encontraremos una infección polimicrobiana. De manera generalizada, los microorganismos mayormente encontrados son el Staphylococcus aurus y Staphylococcus coagulasa gram-negativos. La mayor parte de las osteomielitis en edad pediátrica se originan como una infección del torrente sanguíneo. La ruta de entrada puede ser tracto respiratorio. Aquí están implicadas en especial agentes como el Streptococcus piógenes y Streptococcus neumonii, mientras que en la piel puede ser un punto de entrada común para el Staphylococcus aurus. El agente causar más frecuentemente asociado con la enfermedad crónica es el Staphylococcus aurus. Sin embargo, últimamente se han observado un aumento de los casos producidos por enterobacteria y pseudomonas. Como podemos observar nuevamente, el porcentaje de incidencia de aislamiento del Staphylococcus aurus es el mayor en la mayoría de los casos, encontrando además preelección por Staphylococcus epidermidis como segundo agente más común y los Gram negativos, tomando como importancia una colonización polimicloviana. En esta imagen se resumen los agentes más frecuentemente encontrados divididos por el sitio de lisión. Iniciando con las extremidades superiores, tenemos que las especies de Mycobacterium son las más comunes. De igual manera, en la columna vertebral es indispensable tener en cuenta que la infección por Mycobacterium tuberculosis es muy frecuente, al menos en pacientes que viven en países subdesarrollados como el nuestro, con etiología principal a descartar, además de brusela, cándida o bien bacterias Gram negativas. En infecciones periprotésicas, clasificadas como guía de diseminación directa por contiguidad, es importante descartar infecciones principalmente por pseudomonas originosa y asociadas a proximidad del tracto gastrointestinal bajo. De igual forma, patógenos como la pseudomonas y especies enterobacterium acinetobacterium mani son identificadas en osteomolisis por trauma directo o fracturas expuestas. En la osteomolisis del pie, secundaria alguna úlcera por neuropatía diabética, los agentes más comunes son la pseudomonas, agente Gram negativos y especies de proteus. En comparación con todas ellas, en la diseminación hematógena encontramos patógenos como la salmonella, influenza, streptococco viridans, streptococco neumoni, como las más comunes. Por otra parte, en la artritis séptica con aumento de diseminación por contiguidad, se distinguen principalmente agentes como son la anisteria gonorrea, E. coli y especies de enterobacterias. El diagnóstico de la osteomolitis se basa en el conjunto de síntomas, signos, una buena historia clínica, manifestaciones clínicas y su relación con estudios tanto del laboratorio como de gabinete. Las manifestaciones clínicas presentadas son poco precisas, ya que en general describen un proceso inflamatorio o infeccioso. Entre ellas incluyen el dolor, predominantemente de una manera crónica, la presencia de eritema, edema y trayectos fistulosos, estos pudiéndose encontrar activos con exudado de material purulento y o únicamente presentarse de manera latente, acompañado de manifestaciones sistémicas como la presencia de friebe o escalofríos, cansancio crónico o alteraciones generales. Al examen físico puede evidenciarse datos de inestabilidad u ocupación articular. Cada una de estas manifestaciones se presentará en mayor o menor medida dependiendo de si la osteomalitis se encuentra en fase aguda o en fase crónica. El diagnóstico analítico y microbiológico se basa en el uso de un hemograma y cultivos bacterianos, el primero tomando énfasis en los marcadores inflamatorios como la proteína C-reactiva, la tasa de sedimentación eritrocítica, el conteo de los glóbulos blancos y la procalcitonina. En todos los casos tienen que apoyarse de estudios de imágenes debido a la falta de especificidad de estos medios de diagnósticos bioquímicos. Mikael y colaboradores realizaron un estudio prospectivo cuyo objetivo fue examinar el rendimiento de los marcadores inflamatorios séricos para tanto el diagnóstico como seguimiento de la tasa de pacientes con osteomalitis, observándose así una sensibilidad y especificidad para cada una de ellas. Tenemos que para la PCR un valor de corte mayor a 14 tiene una sensibilidad de 0.85 y una especificidad de 0.83. De la tasa de sedimentación eritrocítica con un valor de corte mayor a 67 tenemos una sensibilidad de 0.84 y una especificidad de 0.71. Para un conteo de glóbulos blancos un valor de corte mayor a 14 nos da una sensibilidad de 0.75 y una especificidad de 0.79. Y por último la procalcitonina con un valor de corte de punto mayor a 0.30 tenemos una sensibilidad de 0.81 y una especificidad de 0.71. Todos los niveles disminuyeron después del inicio del tratamiento con antibióticos. Los valores del conteo de glóbulos blancos, la PCR y la procalcitonina volvieron a sus niveles casi normales en el día 7. Mientras que los niveles de la tasa de sedimentación eritrocítica se mantuvieron altos hasta el tercer mes, solo en pacientes con infección ósea persistente. Concluyendo entonces que a partir de los marcadores inflamatorios se recomienda el uso de la tasa de sedimentación eritrocítica para el seguimiento de pacientes con osteomielitis. En conjunto con los estudios de laboratorio, los estudios de la veniente nos aportan importantes datos para el diagnóstico complementario de la osteomielitis. Como he escrito en ocasiones anteriores, las radiografías son un estudio de gabinete de bajo costo y fácil oportunidad de adquisición, motivo por el cual es la primera línea de diagnóstica, si bien no la más precisa. Se estima que hasta el 80% de los pacientes que acuden a consulta para realizar este tipo de estudios presentarán una radiografía normal hasta las dos semanas después de haber adquirido la infección. Entre los datos iniciales que podemos observar se encuentra el edema óseo seguido de alguna reacción perióstica, la presencia o ausencia de absceso interóseo, compromiso a tejidos blandos, evidencia de solución de continuidad en cortical del hueso sin algún antecedente traumático, la formación de un secuestro óseo, la formación ósea alrededor de alguna colección de pus o de tejido inflamatorio crónico y por último la destrucción completa de la cortical ósea. Si bien ninguno de estos hallazgos son específicos para la osteomielitis, en conjunto con datos anteriormente recabados, podemos pensar en un compromiso óseo importante a descartar un diagnóstico como este. En estas imágenes tenemos la presencia de varias radiografías que nos muestran datos de un proceso infeccioso u osteomielitis en sus diferentes etapas. Como descrito en la diapositiva anterior, las imágenes obtenidas desde un proceso agudo, como únicamente la presencia de reacción perióstica o algún involucro, hasta características de un proceso crónico como el secuestro óseo visualizado en una lesión esclerótica focal con un borde lúcido, llegando a etapas finales donde se puede observar una marcada destrucción cortical con un patrón trabecular, este normalmente desorganizado y con áreas de lucidez ósea mal definidas. La tomografía computarizada nos resulta de utilidad especialmente para visualizar la morfología ósea. En este estudio de imágenes resulta más eficiente para determinar la presencia de diferentes cambios óseos como son la destrucción cortical, el secuestro óseo y reacciones periósticas, además de la presencia o ausencia de grasa intramedular. En esta serie tomográfica observable del lado izquierdo de la diapositiva se puede evidenciar una deformidad del tercio inferior de la tibia izquierda, junto con cambios por osteopenia y degeneración. Existe la presencia de una cavidad quística con interrupción en la cortical en la cara medial del tercio inferior de la tibia, con márgenes esclerosos, ocupada por material hiperdenso y múltiples trayectos de tornillos de una osteosíntesis retirada. Además de ello encontramos engrosamiento cutáneo difuso y cambios inflamatorios de los planos grasos regionales y atróficos. La resonancia magnética es un estudio de imagen el cual presenta alta sensibilidad para el diagnóstico de la osteomielitis. Tiene la ventaja de facilitar la detección de procesos inflamatorios que afectan los tejidos blandos y el periósteo. Como hallazgos en la osteomielitis aguda se menciona la presencia de edema de médula ósea como el primer hallazgo patológico, al igual que en la radiografía de la osteomielitis, el cual puede observarse entre el día 1 y 2 posterior al inicio de la infección ósea. También pueden evidenciarse abscesos intraóseos y subperiósticos, localizándose un anillo de bordes delgados, el cual está presentado por tejido de granulación hipervascular que rodea al mismo. El tracto sinusal se ve como una estructura lineal llena de líquido la cual se extiende desde el hueso hasta la superficie de la piel. Y otro hallazgo llamativo es la perióstitis que se observa como una elevación del periósteo en la superficie cortical del hueso. En la primera imagen una resonancia magnética en T1 es una proyección coronal de ambas piernas. Posterior a la inyección del medio de contraste con gadolinio de PTA se muestra la adelgazamiento de las corticales en la pierna derecha con edema de la médula ósea y un secuestro óseo señalado con una flecha. En la imagen de la derecha es una resonancia magnética de columna también en T1 con aplicación de gadolinio. Muestra una hiperintensidad de señal a nivel del canal medular en L1 y un flemón epidural señalado este mismo con una flecha. Otros estudios útiles para el diagnóstico son la estintografía ósea está principalmente para excluir la infección y para visualizar la afectación articular. La tomografía con emisión de positrones la cual se utiliza para detectar procesos infecciosos en los tejidos hipermetabólicos con una alta captación por la glucosa con una alta sensibilidad para la detección de estiomilitis principalmente crónica. La gamografía con tecnesio 99 en tres fases galio y leucocitos marcados. Es un estudio muy sensible pero de baja especificidad ya que el aumento de la captación en caso del tecnesio se produce también en fracturas, tumores óseos y otros procesos inflamatorios no sépticos. Además no se utiliza como método de rutina para el diagnóstico de la osteomilitis. Tenemos la tomografía computarizada con emisión de positrose con emisión de positrones acompañada de una gamografía con tecnesio la cual se considera como el mejor método de diagnóstico. Sin embargo debido a su alto costo no en todos los casos es posible su acceso. Y por último tenemos el ultrasonido. Es un estudio de bajo costo y de fácil acceso en el cual lo que podríamos encontrar son colecciones de tejido blando o absceso subperióstico. El edema de los tejidos se observa como áreas de hipervascularidad alrededor del hueso afectado. Si bien este tiene muy poca sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de una osteomilitis. Aquí tenemos un ejemplo de una osteomilitis crónica de FEMO donde el estudio por ultrasonido o ecografía nos muestra una colección fusiforme medida de aproximadamente 40 por 25 por 15 milímetros entre el recto anterior y el recto externo del muslo con una calcificación central. En la gamografía oce observada en la imagen de la derecha evidenciamos un aumento focal de la captación del marcador en áreas con mayor vascularización y actividad osteoblástica del hueso específicamente en la región del fémur derecho complementando el diagnóstico con el ultrasonido descrito. En esta serie de imágenes tenemos la descripción de un caso clínico iniciando con una mujer de 90 años que acude a consulta por un dolor lumbar bajo. En la radiografía presentamos una radiografía de columna lumbar con severos cambios degenerativos y una fractura por acuñamiento de L1. A su mano derecha en la parte superior tenemos una tomografía abdominal donde se identifican cambios a nivel de T12 y L1 con una afectación de partes blandas compatibles con espondilodicitis. En la resonancia magnética son secuencias agitales T1, T2 y spring que muestran los cambios a nivel de T12 y L1 con una importante afectación de los tejidos blandos adyacentes. El abordaje diagnóstico oportuno de la osteomagnitis permitirá el inicio de una antibiótico terapia efectiva guiada por la correcta clasificación e interpretación de manifestaciones clínicas que permitan establecer cuál es el agente infeccioso potencialmente involucrado. Por tal motivo los cultivos de muestra intraoperatorios han sido considerados el gol estándar para el diagnóstico de una osteomagnitis crónica. En cuanto al tratamiento, en comparación con otras enfermedades infecciosas, la osteomagnitis presenta una peor respuesta frente a la antibiótico terapia. Esto se debe en parte a la mayor dificultad por parte del fármaco a penetrar los tejidos y el foco infeccioso. El tratamiento empírico se utiliza con la finalidad de evitar la evolución de los casos de una osteomagnitis aguda a una osteomagnitis crónica y la elección del fármaco a utilizar dependerá de la gente causar sospechado que esté produciendo la infección aguda. Siendo el estafilococosabrus, el patógeno mayormente encontrado tanto por vía hematógena postraumática o posquirúrgica, está aconsejado el uso de fármacos que cubran vacilos gram negativos y estafilococos de manera empírica inicial. En pacientes con presencia de pediabético, úlceras por presión o infección posterior a mordedura, se debe de anexar antibióticos que tengan eficacia contra bacterias anerobis. Como primera línea de tratamiento, se aconseja el uso de cefalosporinas de tercera y cuarta generación y o agregado el uso de fluoroquinolonas. En caso de alguna alergia o intolerancia a estos medicamentos, se puede utilizar un esquema colinesolid, daptomicina o vancomicina. Si bien agregado a todo ello, tenemos que tener en cuenta el uso del ertapeneo o la mucicilina con ácido clavulánico como parte del esquema de un tratamiento empírico. El tratamiento empírico en pacientes pediátricos con presencia de una osteomelitis aguda, principalmente biematógena. En pacientes menores a tres meses, en donde los agentes causales más comunes pueden incluir el estafilococo aurus, el estreptococo agalactivo e coli, en comparación con los pacientes mayores de tres meses, en donde los patógenos más comunes son estreptococo neumone, piógenes o gingela kinga, se recomienda el uso de oxacilina o cefasolina en patógenos meticilinos sensibles. Y la vancomicina o clindamicina, agregado o no con la cefasolina en patógenos meticilinos resistentes. En esta tabla otorgada para el uso de estrategias y el desarrollo de guías de manejo para la osteomelitis piógena en 2022, se muestra que la ceftriaxona acompañada o no de vancomicina es el régimen terapéutico de elección para tratamiento empírico en pacientes con osteomelitis sin implante retenido. En comparación a aquellos pacientes con pie diabético, el uso de ampicilina con sulbactam, amoxicilina con ácido clavulónico o el conjunto de ceftriaxona con metronidazón o vancomicina es lo indicado. En pacientes con persistencia de material y osteosíntesis o prótesis articulares, un betalactámico con adición de vancomicina o una cefasolospolina con adición igualmente de vancomicina son los esquemas de elección dependiendo de la evolución ya sea aguda o crónica la presentación del cuadro clínico. La presencia de un resultado de cultivo en donde nos muestra un antibiograma específico podemos otorgar medicamentos que vayan en contra del patógeno aislado. En esta diapositiva podemos observar una tabla en donde se especifican los fármacos predilectos para cada tipo de agente causal, además de sus opciones terapéuticas en caso de intolerancia, alergia o resistencia. En primer lugar tenemos el estafilococoabrus o estafilococos coagulasa negativos, los cuales se presentan más comúnmente, en donde se recomienda el uso de oxacilina o cefasolina en caso de que sean meticilinos sensibles. En caso de resistencia, el uso de vancomicina es lo indicado. Para agentes de streptococos, el uso de penicilina G se encuentra aún prescrita, sin embargo debido a su alta resistencia podemos utilizar cefalosporinas de tercera o de primera generación. Al igual con los enterococos, la penicilina G es el fármaco indicado, sin embargo un régimen alternativo podría ser el uso de vancomicina, naptomicina o linezolid. Para la pseudomonas originosa, el uso de cefalosporinas de tercera y cuarta generación como el cefepineme o la septacidima es lo indicado, agregado o no ameropenem y mipenem como régimen alternativo. En la era preantibiótica, el manejo de la osteomibitis era únicamente quirúrgico, consistiendo en abridamientos, austerización y empaquetamiento de la extremidad con un proceso secundario de cicatrización. Con la llegada de la penicilina en 1940, la mortalidad englobada de agentes estafilocósicos ha disminuido de un 30 a un 10%. El tratamiento quirúrgico sigue siendo parte fundamental del tratamiento específico e igual de importante que el uso de la antibiótico terapia, creando así un manejo conjunto con estas dos líneas terapéuticas. El tratamiento quirúrgico parece obligatorio en casos de existir un absceso óseo, este clásicamente metafisario y constituyente del epicentro de la infección. El propósito del mismo es además eliminar todo el hueso necrótico, todos los tejidos blandos isquémicos y por supuesto todo el material de osteosíntesis, así como aquellos sustitutos óseos o al injertos que puedan haber sido utilizados previamente. La eliminación del hueso necrótico y de los tejidos blandos isquémicos eliminará el biofilm bacteriano y permitirá a las defensas del huésped y a los antibióticos luchar eficazmente contra la infección. Agregado al debridamiento, la implementación del uso de tutores de cemento óseo con elevadas dosis de antibiótico o sistemas biodegradables ha proporcionado adecuados resultados para la eliminación de la infección ósea, además de una persistencia del tejido sano. En la imagen de la izquierda podemos observar una imagen de una pierna aparentemente derecha, es una imagen transquirúrgica en donde se realiza un lavado quirúrgico y de abrigamiento, visualizando el signo de paprika en donde se evidencia un piqueteado hemorrágico que traduce el sangrado de los canales vasculares en toda la región de la lesión. Esto nos indica o nos ayuda a identificar el hueso vivo posterior a un adecuado manejo quirúrgico. En la imagen de la derecha encontramos la presencia de dos radiografías en fémur izquierdo con colocación de sulfato cálcico con antibiótico en forma de balas, posterior a ello una radiografía de seguimiento a los seis meses en donde se evidencia una absorción de las mismas y las adecuadas condiciones óseas posterior al manejo. De manera esquematización o resumen que abarca el tipo de manejo de elección de acuerdo a la clasificación o estadio en el cual se encuentra la enfermedad, tenemos que una osteomelitis tipo 1 o intramedular que se limita únicamente a la zona endóstica, ocasionado por ejemplo por una osteosíntesis con clavo endomedular, requiere de la eliminación del implante en caso de que se contenga un fresado endomedular y la alteración del espacio muerto intramedular. En el caso de los osteomelitis tipo 2 de cierne o superficial con afectación únicamente en la cortical, normalmente ocasionado por una úlcera por deculto, tenemos que se necesita un debridamiento hasta el hueso viable y reconstrucción del defecto. La osteomelitis tipo 3 o localizada con afectación completa de la cortical y médula con segmento óseo estable, normalmente posterior a la colocación de un implante de osteosíntesis como puede ser una placa, amerita el tratamiento con secuestroectomía y saucerización de la región, obliteración del espacio muerto y reconstrucción de partes blandas según no amerita. Por último, una osteomelitis tipo 4 difusa con afectación en todo el segmento óseo debido, por ejemplo, a una pseudoartrosis séptica, amerita manejo radical con resección segmentaria ósea y estabilización, ya sea con la presencia de técnicas de reconstrucción ósea o bien, dependiendo del defecto y la afectación de partes blandas, una amputación parcial o total de la extremidad afectada. Como parte del seguimiento, se deben utilizar los marcadores de inflamación aguda como son la proteína C-reactiva, la velocidad de segmentación globular y la tasa de segmentación eritrocítica, junto con la respuesta clínica para monitorizar la respuesta al tratamiento a las cuatro semanas de iniciar el manejo antibiótico. Un buen pronóstico de su evolución es la disminución de entre un 25 a 33% de las cifras de los mismos tras las cuatro semanas de tratamiento. Como conclusión, tenemos que la osteomielitis es una patología infecciosa del hueso que genera una elevada morbilidad en los afectados. Su abordaje oportuno, tanto diagnóstico como terapéutico, permitirá el inicio de una antibiótico-terapia efectiva que permite establecer el agente infeccioso potencialmente involucrado, siempre conociendo el gran arsenal diagnóstico disponible de acuerdo a la historia clínica, las manifestaciones y los hallazgos diagnósticos, y así establecer posibles estrategias terapéuticas adicionales a la farmacología como un manejo quirúrgico para su resolución. El manejo de la osteomielitis es un manejo multidisciplinario y requiere no únicamente del traumatólogo ortopedista para su resolución. Muchas de las ocasiones un tratamiento conjunto es lo ideal para los pacientes con valoración por especialistas como el infectólogo, médicos internistas, pediatras o geriatras para un adecuado estado general de los pacientes y un manejo oportuno de la infección. Con esto concluimos el tema. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.